Música Muy buenas a todos amigos de Youtube ¿Qué tal? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Un seguidor Caps y comentando que estamos chicos Siguiendo la serie del FIFA 19 con el United Con nuestros jóvenes del asilo Aquí arrancando ya pues lo que viene siendo el final De la temporada chavales, viendo un poquito el calendario Pues ahí veis que hoy se vendrán partidos Frente al Forest Rim Y al Greensby Y veremos a ver si es el último episodio de la temporada O habrá algo más Ya que pues, bueno, a lo mejor tenemos opciones de playoffs Ojalá, ¿no? Antes de nada ya sabéis que bueno, que hoy tocaba pues darle candela Al tema de los canteranos Que había pues nuevos informes Y vamos a ver que nos han traído Así que vamos al lío, empezamos por Allen Traes de Inglaterra, vamos a ver si llega algo de calidad Oye, pues este tiene buena pinta, Max Lee Aunque el problema pues es que tiene 15 años Ya sabéis que más porteros no queremos Como tiene 15 años me dijisteis que si tuviera 16 O 17 podría intentar subirle para ponerle por Por actualmente Por Russell, nuestro actual portero, ¿no? Pero como vamos a subir ya a Morris Realmente pues no me interesa, ¿no? Así que pasando Este tampoco es muy bueno en absoluto, ¿no? Este Taylor Este tampoco y este tampoco La verdad que no ha habido mucha suerte Así que voy a rechazarlos todos Vamos a continuar buscando a ver si pues en los siguientes ojeos Hay un poquito más de suerte, chicos Vamos por tanto con Mohensen de Escocia A ver si este trae algo mejor Madre mía, pues están los ojeadores un poquito hoy en la mierda, ¿eh? La verdad que todos bastante malos también aquí en Escocia Y por último vamos con Brower Que nos trae gente de Perú Ya traguimos a Yago Correa Bueno, tenemos aquí a uno Alisandro Quiroga Potencial máximo 94 Lo malo es que tiene 17 años y una media máxima que no me gusta Así que voy a pasar Benito Guzmán tampoco tiene buena pinta Se dan pocos, se dan pocos Ay, está un poquito mierda la cosa, ¿eh? Me parece a mí que me voy a llevar seguramente a Quiroga Porque ahora veremos ahí que vamos a tener problemas A la hora de llenar un máximo de 10 jugadores Voy a llevarme a Quiroga Y ahora os comento un poquito cómo va la película Igual me debería haber llevado al portero de Inglaterra Porque ahora visto lo visto Igual nos cuesta rellenar hasta 10 Que ya sabéis que es el número que tenemos que tener Como mínimo o máximo Siempre tiene que haber 10 en cantera Corris, por fin vamos a poder subirle Y por ende vamos a poder quitarnos a Russell de en medio Así que vamos a subirlo al equipo senior ya Luego tenemos aquí a Archie Evans 16 años El potencial que no es demasiado bueno Medio centro defensivo Me gustaría subirle también Pero fijaros que tenemos ya 3, 6, 7, 8 y 9 Chavales, cuidado, ¿eh? Cuidado porque haría falta un jugador más Que hay que incluir para tener esos 10 jugadores Que habrá gente que me diga Tío, pero si metes gente mala Es entrenamientos que pierden tal Es así la serie, ¿no? Para hacerlo más difícil Ya sabéis cómo la jugamos Así que voy a tener que pillar de Perú a alguien más, chavales Y no voy a poder subir a nadie Además de Henry Morris Que bueno, que realmente tampoco Era necesario subir a nadie más Porque los que había ahí Tampoco es que fueran demasiado buenos Así que me voy a ir otra vez A lo que viene siendo Ese Brower Y a ver si de Perú podemos traer algo más Tío, la verdad que son muy malos Me llevará a este Por llevarme a alguien Me llevará a este Por hacer el hueco que falta Aceptamos Y dicho esto Pues vamos a hacer los cambios, ¿no? Yéndome a lo que viene siendo La academia Pues aquí tendríamos el cambio Ahora que habría que incluir a Alisandro Quiroga Que por cierto Me habéis dicho que en el Excel Cometí un error Que es básicamente Que dejé creo Al señor Brennan O algo así hice, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hice Porque me dijiste Que algo hice mal, ¿no? Que quité Ah, vale, que quité Además de a Brennan Quité también al otro Que teníamos por aquí en pantalla Que es Ian Brin Vamos a ver dónde está Vale, ahí lo tenéis Ian Brin, ¿de acuerdo? Tengo que ponerlo No sé por qué lo quité Pues voy a ponerlo antes de nada Y Brin Que luego se me olvida Vamos a ponerle ahí El número 24 Además de él Vamos a añadir también Al último A este Salomón Lucero ¿Vale? Y le ponemos por tanto El 25 Aquí tendríamos los 25 Y lo único que habría que hacer Es cambiar a Morris de sitio Y meterlo de nuevo Ahora entre los del primer equipo Así que agrandamos esto Nos llevamos a Morris Lo plantamos aquí arriba Le ponemos el 20 Pues aquí abajo Y le subimos el 16 Y todo esto Lo volvemos a poner Hacia arriba Dejando pues ahora Todo bien colocado Pero a Morris En el primer equipo Ya que lo acabamos De subir De plantilla ¿De acuerdo? Así que daría un poquito La gestión Y dicho eso Chavales Vamos a pasar a ver Un poquito A ver que nos enseñan De Morris A ver si es bueno Si merece la pena Antes de nada Vamos a meternos En el menú de plantilla Vamos a ver si pues Tiene potencial para destacar Vamos a ver chavales Bajamos Y ahí está Tiene potencial para destacar Madre mía Que se lia Espérate que tiene guantes Blanquitos ¿No? El tío Bueno ahí está Madre mía Este tío lo va a petar Este tío lo va a petar Increíble chavales Estamos ante un portero Dependiendo de aguantar A Russell De toda la temporada Estamos ante un portero Que puede llegar hasta 90-94 de media Cuidado con Henry Morris Que la va a petar Increíble Pues ahí está Henry Y ya si encima Puede ser acróbata Hemos triunfado Pero como la paquera Porque acróbata Ya se hace unas paraditas Que flipáis Vamos a ver ese Henry A ver que tal Acróbata Ay mamá Ay mamá 16 años 1,86 Podría ser un poquito más alto Pero es alucinante Este portero va a ser Dios chavales O sea Increíble este Morris Evidentemente vamos a ponerlo ya Pues como titular Vamos a dejarle suplente a Russell Porque si era malo Russell Imagínate los restantes Como tienen que ser Bueno pues ahí estaría Un poco el equipo Vamos a ver que tal ahora Con ese Morris A ver como lo gestiona Atrás en portería Y ojalá que nos ayude Porque ya sabéis Que hemos tenido muchos problemas Muchas complicaciones A raíz de que el portero No paraba una En los partidos últimos Que hemos estado disputando El próximo encuentro Va a ser contra el Forest Green Vamos a avanzar Porque no tenemos entrenamiento Ya hasta después de ese partido Así que a ver que se viene Un poquito como cambia la tabla Y a ver ese Forest Green Donde está Que si no recuerdo mal Estaba por arriba No está hace varias jornadas Y me imagino que se irá En play-offs de ascenso ¿No? Vamos a ver El Forest Green Pues ahí lo veis Va a tercero O sea este resultado viene muy bien Porque arrebatarle tres puntos Al Forest Green Podría venir bien Yo creo Para joder Al río Básicamente Porque creo que no podemos Ya llegar arriba Ni queriendo Bueno nos da un poco igual Hay que ganar Independientemente del rival Los dos partidos que quedan Hay que ganarlos Sí o sí Por cierto Hablando de los de arriba El Lincoln Juega contra el Newport Un rival pues Dentro lo que cabe Cómodo yo creo Para el conjunto Del Lincoln ¿No? Aunque juega en casa Del Newport Por otro lado ¿Qué más tenemos por aquí? Nosotros nos enfrentamos Al Forest Green El Colchester Que se enfrenta Vamos a ver Tiene que estar por arriba Al MK Dons Va a haber ahí Un duelo interesante Mansfield Contra Steven H Que está también pues Creo que bastante abajo En la tabla No sé Va a ser un rival cómodo Para el conjunto Del Mansfield Y finalmente Exteter Contra el Oldham Que bueno Oldham tampoco es que esté Muy arriba Bueno y el Notch County Que me lo he dejado El Notch County Juega creo que contra el Greensby ¿No? Ahí abajo está al final Bueno pues Va a ser algún que otro partido fácil Para los rivales Algún que otro partido complicado Nosotros tenemos que hacer Nuestra parte Que es ganar No tenemos margen de error Ya lo sabéis Si queremos buscar el ascenso Y conseguirlo Vamos a por ello Jugamos en casa Jugamos contra este Forest Green En cuanto a lo que viene siendo La alineación Pues están un poco cansados Fijaos como está King Que está reventado A King de hecho Vamos a cambiarle Vamos a poner en su lugar Yo diría que va a poner a Holmes Pese a que también está cansado Y seguramente lo cambie más adelante Por aquí me voy a llevar Pues no sé ni a quién llevarme Julio Vamos a ver Me voy a llevar yo creo que Llevar creo que a Villar Chavales Que hace poco subió de media Pues ahí arriba lo voy a dejar Y a ver que Que podemos hacer con él Realmente no es delantero como tal Es que no tengo un delantero ahí de calidad Pero bueno me lo voy a llevar Y a ver que hacemos Córdoba que está un pelín cansado A Córdoba igual deberíamos darle descanso Lo voy a cambiar por Brown Que ya sabéis que se irá A final de temporada Pues ahí está un poco La gestión de la plantilla Centrales están también Un poquito cansados Pero tengo que ponerle sí o sí No quiero hacer más cambios De táctico Y venga va Voy a quitar mejor a Villar O no tío Voy a llevar a Villar De medio centro ofensivo O de extremo Voy a quitar a Aguirre Y voy a llevarme Ibere Va que es más delantero realmente Y tiene más media Venga vamos con esta plantilla Vamos a verlo todo Y sin más Por la victoria Que se puede chavales Va chavales es el día eh Es el día de motivarse Es el día de lograrlo Es el día de conseguirlo Sin más chavales Ganar en este partido Tres puntos Son los que nos separan De un posible Playoffs de ascenso Ya no podemos conseguir Ascenso directo Habría que entrar en liguilla De playoffs de ascenso Se puede lograr todavía Hasta el séptimo puesto Si no recuerdo mal Tienen playoffs de ascenso Y están ahí Están a dos puntos de nosotros O sea que si alguno pincha Podríamos entrar de nuevo Otra vez en esos playoffs De ascenso Seguimos siendo el equipo Más goleador No sé ya si Dodds Habrá perdido El Pichichi Porque estaba igualado Con uno del Colchester Y últimamente pues Dodds Ya sabéis que no ha mojado El churro Lo importante hoy Evidentemente además De las buenas acciones De los de arriba Es que hoy esté inspirado Nuestro nuevo portero Que ahí le veis Ese Henry Morris Que viene aquí Para pisar fuerte Para intentar sorprender Para intentar ayudarnos Para intentar dar Pues apoyo ¿No? Al equipo atrás Hacer paradas A diferencia de un Russell Que desde que dejó la capitania Bueno realmente nunca Dio paradas Nunca hizo nada Alguna intervención Que no tenía más remedio Ya que parar Porque si no le rompían la cara El balonazo Así que vamos a ir a por ellos Vamos a ir con todo chavales Y a ganar Que no queda otra En cuanto a la táctica Pues la que comentábamos antes Con la recién llegada De Henry Morris El 41 Y vamos a ver Que nos enseña ahora O que nos va a preparar aquí El equipo rival En este encuentro Pues ahí tenemos al Forest Green Roberts Vamos a ver que tal Me suena a ser Reed Pero creo que se me suena Por el canterano que tenemos ¿No? También tienen a un tal Morris por ahí Pero nuestro Henry Morris La va a petar Y esta es a 4-5-1 Un equipo fuerte Este Forest Green Pero chavales Esto arranca ya Vamos a dejarnos la piel Vamos a jugar como sabemos Y vamos a darle duro A este Forest Green Y vamos a enseñarle De que pastas estamos hechos Vamos con todo Ahí está Williams Que la adelanta Lewis intenta robarla Pero no lo consigue Y va con todo Libera para hacerse Con el esférico Ahí está Buscando el paso a la banda No llega bien Pero recupera al United Con una buena labor de Edwards En presión Ahí está el cuero para Holmes Ya distribuye hacia Diri La tiene Edwards Qué bien se va Edwards ahí en carrera Esta puede ser buenísima Se desmarca a Dodds Le mete un paso adelantado Ahí va a llegar Dodds La puede tener La pierde en el pase Recupera a Holmes atrás La tiene Harris La saca Sánchez Y no va a salir el balón Deutsch que avanza Pone el cuero atrás La pone para Winchester Winchester que la sube Rápido a la derecha Va a correr con todo El bueno de Birney Birney que se mete Birney intenta meterla Price que tapona El cuero que va atrás Para Winchester Winchester que la pelea Al salto llega Deutsch Morris Bien nuestro portero Y ya la saca Nuestra nueva adquisición Arriba Ahí está Harris Sube la bola Para Diri Diri que la controla Pone rápido ahí Hacia Graham Que entra en carrera Venga Graham por tu madre Que tienes el gol Ahí está Graham Hasta la cocina El escocés Y gol 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 Golito de Graham Quitamos la celebración Porque hay que ira por otro No hay que desinflarse Hay que buscar el segundo Venga Morris Que hoy nos da suerte Desde la portería Ahí está Bill Jugando para Winchester Winchester atrás A buscar el pas a James La tiene ahora el bueno de Birney Balón de James rápido Buscando a Deutsch Deutsch que la pone al otro lado A la izquierda para Williams Que se mete ¡Morris! Tapón al portero Y es banda Ahí está Williams Balón que va atrás La tiene Didby Didby con Williams de nuevo Este para Deutsch Tapado por Le Bien ahí Lewis Madre mía Cómo roba nuestro central La bola hacia Diri Ahí la va a pelear A Harris Va con todo el medio centro Va como una moto Harry la puede abrir Conecta rápido ahí Para la llegada de Graham Vamos a ver Graham Si tiene pase La pone en corto ¡Gol! 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 Golito de Diri Que pide calma Dice tranquilos Que hoy el United Va a abusar Hoy el United Quiere la victoria Minuto 26 de partido Llega el segundo Brutal La cabalgada En banda izquierda El 27 Cómo la mete Goles a zurda Magistral Y cómo llega A engancharla también Otro con la zurda Llega el 18 Llega Diri ¡Gol de United! ¡Vamos arriba! Ahí está el Forest Green Digby Digby para Brown Brown con Birney De nuevo James Hacia Birney Ahí está Birney abriendo A la banda derecha Winchester que combina Para Doils Este con Birney Otra vez Birney la pone al segundo ¡Morris! Sale seguro Nuestro portero Y ya vamos con todo arriba Aunque Eduardo Arcelía La acaba perdiendo Balón que va a la izquierda Va a llegar Williams Atrasa con Millings Este hacia Doils Doils la pone al segundo palo Balón pasado Que se marcha afuera Mills para Brown Avanza al mediocampista La pone a la izquierda Juega con Williams Este hacia Doils Doils que abre otra vez Hacia Brown Esta a la izquierda Con Williams De nuevo Brown Que se mete Combina para Williams No termina de perderle Al Forest La tiene Doils Forest Ahí hay cambio En el conjunto del Forest Y por nuestra parte Va a haber cambio también Se va a marchar Pues Holmes Que ha hecho un gran partido Hasta ahora Y va a entrar David Ibáñez El español A ver que tal lo hace Por el centro del campo Y es cuero del Forest Green Ahí están jugándola por el centro Bien Lewis que cierra El cuero para Ibáñez Recibe El mismo Ibáñez Que toca hacia Doils Ahí está Diri pidiéndola Diri que se puede venir Arriba Le pegó pero Taponaron el remate Y es cuero para el Forest Green Se va a marchar Graham ahora chavales Ha hecho un partidazo increíble Metió un gol de hecho Y entra el chino William El chino William Ya no sé lo que digo El chino Villar Vamos Villar Unín que toca para Robert Y Doils ya sabéis que es el Pues creo que el único De los viejos que Sigue todavía Entre los titulares Edwards Hacia Diri Diri con Doils La tiene Harris Que la pone rápido arriba Va a llegar La cabalgada del chino La pierda ante Winchester Profece que recupera Está más rápido La pone Villar Gol, 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 gol El rebote ¡Ay! ¿Qué haces? ¿Pero qué haces Diri? ¡Dios mío! Vale Yo creo que Diri está cansado Yo creo que Diri está ya cansado Le falta ya medio pulmón Se le ha caído por ahí Por el campo Lo cambiamos Entra Bishop Ahí con un rol más defensivo Hay que ganar este partido Estamos a falta de nueve minutos Para el final Se puede conseguir Y vamos a por ello Que estamos ahí chavales Que se consigue Ahí está Sánchez poniendo la larga Al salto Bishop Que la gana Balón para Dodds Recibe y toca hacia Ibáñez Ibáñez que la puede adelantar Intentó buscar a Dodds Ahí recibe Dodds Directamente a las manos de Sánchez Sánchez que la va a poner de nuevo Otra vez larga La regala Al salto Ibáñez que la controla Bishop recién entrado con Edwards Ahí está Dodds que la mantiene Puede abrir Lo hace buscando a Edwards Que llega por banda derecha Edwards se va a frenar Busca el disparo Edwards la pone al otro lado Llega Villar Que pena Era buena la intención El balón largo de Sánchez La vuelve a regalar Price que la gana Se internó para controlarla Y es Villar al que la juega por dentro Bishop Hacia Dodds Dodds con Ibáñez Arriba Buscando el tercero El United Pero no entra Lástima Partido que estamos dominando De principio a fin Y a ver chavales Si salimos con victoria Me da igual el resultado Yo quiero hoy ganar chavales Corner Cágate chaval Vamos Venga vamos con todo La metemos ahí a la olla Puede llegar Dodds La sacan Balón que va para el chino Le pega a Villar Fuera Y final del partido chicos Final del encuentro Consigue ganar el United Vamos ahí No me lo puedo creer Vencemos a un Forest Green Que estaba por muy encima nuestra En la tabla Con un estado en forma mucho mejor Porque veníamos de perder muchos partidos Ya sabéis que Lo comentamos en el anterior episodio Más de un mes Sin lograr victoria Ni fuera ni en casa Y ha sido llegar Henry Morris Yo no digo nada Pero Henry Le acaba de dar Un lavado de imagen Al equipo impresionante Que junto a él Harris y el resto Hacen un equipo Plagado de canteranos Ya sabéis lo que comentábamos El único que ahora mismo Pues es de los viejos De los jóvenes del asilo Es el Pichichi No sabemos si será todavía Actual Pichichi Dodds Pero ya es el único Que queda en la plantilla Que no sea canterano De estos nuevos De la nueva generación ¿No? Del United de cara al futuro Gran partido Gran debut de Harris Con buenas intervenciones Y viendo un poquito El encuentro en cuanto al MVP Veis ahí que tenemos A un MVP Se llama Graham Y va a tener seguramente Opción a tener entrenamiento Esta próxima semana En cuanto a datos Pues ahí veis que hemos disparado más Que no hemos tenido más posesión Pero que nos hemos merecido Sin duda La victoria chicos Una vez ya en casita chavales Vamos a ver como estamos Octavos Estamos octavos Estamos a un punto de entrada Playoffs Madre de vida Va a haber aquí Salseo hasta el final Chavales Salseo hasta el final El Forest Grimm Que pierde el ascenso directo Por nuestra culpa Emparajados a puntos Con el Mansfield Y tenemos siguiente jornada Contra el Greensby Que tenía creo un rival fuerte En la pasada jornada Si no recuerdo mal Vamos a ver Pero a alguien duro le tocaba ¿El Morecon puede ser? No, no, no Era otro rival Esto es muy de los primeros de abril Vamos a ver de la última jornada Donde está ese Greensby Jugaba contra el Nodes Conti Y ha ganado Vierde ganar el Greensby Así que ojito Porque hay que ganar Y se puede liar encima En casa de este último rival Por parte del Lincoln Pues jugaba contra el Colchester Partido súper clave Porque si gana el Lincoln Que sería lo ideal ¿No? Porque ya el Lincoln no llegamos Pues se estropearía mucho Al Colchester Que podríamos llegar A igualar A lo que viene siendo puntos Y ganarle seguramente En Gola Verás Creo, eh Porque aquí creo que teniendo en cuenta Al Gola Verás Total Y no el interno Como debería ser ¿No? El MK Dons y el Mansfield Se enfrentan también Ojalá pues gane el Mansfield ¿No? Que viene de haber ganado Creo el último partido Y bueno Pues el Port Vale Que también está por arriba nuestra Se enfrenta al Bridge Creo que ¿Cómo se llama ese último equipo? Al Barry Chavales Un Barry Que va muy abajo Y que no podemos esperar mucho de él Que ya pues no tiene realmente Opciones a ganar nada Ni descenso Está en una posición Que le da un poco igual todo Pero juega en casa Y ojalá que nos pueda llegar a ayudar Chavales Dependemos de nosotros Desde luego Totalmente Pero nosotros tenemos que ganar Para ya luego pensar En lo que haga el resto Hay que salir a morir Y a ver si lo conseguimos Vamos a avanzar un poquito Para ir a ver si hay mejores de la semana A ver si entra también algún equipo Algún jugador del equipo En ese mejor plantel de la semana Paramos Informe del filial Vamos a ver que nos comentan por aquí Chavales Tenemos aquí a Archie con 16 Que pues está a punto de subir Pero ya sabéis que de momento No podemos subirle Es la pega ¿No? Hay gente que me ha dicho ya Deberías quitar la norma esa De no poder subirlos Porque se te queda en 9 Así es la serie chavales Es lo bonito que tiene Para hacerlo todavía más difícil Y que disfrutemos más del momento ¿No? Puede ocurrir como con Brennan Que acabó yéndose de la plantilla Quién sabe si en un futuro Pues volvemos a repescarlo o no Que por cierto Lo voy a añadir a la preselección Lo haré ahora fuera de cámaras Para pues que lo tengamos siempre Cerquita Para no perderle la vista ¿No? Y bueno Pues de momento Tenemos aquí a estos jugadores Alguno que pues tiene más potencial Que otro Por ejemplo Salomón No tiene nada de buena pinta Y el resto pues que ahí estaría ¿No? Ya sabéis Esa norma que comentamos Como el que más media tiene De la liga 72 más o menos Tendríamos estar obligados A rellenar estos 10 Con jugadores que tuvieran De 72 para arriba ¿Vale? En el caso de Salomón Pues aunque la media es una mierda Y el potencial también Como su potencial máximo Supera 72 Que es la media del jugador Que empezó en esta liga Con más media Pues hay que ponerlo Hay que dejarlo aquí Así que pues de momento Esos 10 que no se van a mover En rueda de prensa Vamos evidentemente A elogiar a nuestro United Y en conversaciones Barney quiere ser traspasado Viene ya pidiéndolo Durante toda la temporada Y pues se lo acabaremos dando Seguro más pronto que tarde Y en cuanto a lo que viene siendo El club Hay mejores de la De la semana o algo así Vamos a ver Aquí están los candidatos Al premio Al mejor del mes Vamos a ver si sale Alguno de los nuestros Pues ahí está Si no recuerdo mal Ese es Graham ¿No? Graham Y un portero que no se quien es ¿No? Está Woolery Que nos metió gol O un par de ellos incluso Soco que también hizo gol Contra nosotros en el Geoville Y Winchester Del Forest Green Chavales Que creo que Pues recientemente Hemos jugado contra ellos Y la verdad que era un lateral Que lo hizo bastante bien En última hora No hay equipo de la semana tampoco Mejores jugadores de esta semana Ahí está Tenemos A Graham Chavales Madre mía Graham se va a llevar aquí 3 MVPs esta semana A Lewis Vamos a ir poniéndolo ya Porque tenemos a bastante gente De hecho Buscamos a Graham Y le damos Pues le damos Si el último número es el 25 Le damos el 26 Le damos el 27 Y el 28 ¿Por qué? Porque tiene MVP del partido Tiene candidato al mejor del mes Que lo hemos mirado Porque ha salido esta semana Ahora mismo Y tiene además de eso Lo que viene siendo Pues ese bonus Por estar en el equipo de la semana O sea que tiene 3 bonus Para conseguirlo Luego estaría Después de eso Lewis Vamos a ponerle a Lewis El 29 Tendríamos también Bueno lo podéis ver por aquí en pantalla Vamos a ver si lo veis Ahí está Tendríamos también a Genesie Vamos a darle a Genesie Por tanto el 30 Tenemos también a Will Harris Grande el pivote defensivo Que vamos a Harris Y le damos el 31 Finalmente Pues ya estaría Oye pues no está nada mal Han escapado bastante bien los jugadores En cuanto a ese bonus Y bueno pues dicho esto Familia Vamos a ir directamente a ese entrenamiento A ver si suerte esta semana Y bueno pues sale un entrenamiento interesante ¿No? Vamos por tanto a generar números Del 1 Al 25 Ya sabéis que los dos primeros Son para gente sin normal Para todo el equipo Sin contar los bonus 25 Que me he liado Le damos ya Y sale el 17 El 17 chavales Es para Reed Bueno pues vamos a ir con Reed Que ya sabéis que sigue en la cantera Que su potencial es muy alto Pero que bueno Tiene una media que no es nada mala Para ser pues como digo Un jugador ahí de la cantera Todavía con 15 años Vamos a darle pues regate Que este seguramente nos lo quedemos Aunque sea para suplente Porque como digo Tiene una muy buena media Y vamos a darle también pues Algo de tiro ¿No? Ahí estaría Que ya sabéis que Eduard Por ejemplo No tiene potencial ninguno Para destacar O sea que se quedará En torno a 80 80 y poco Y Reed es igual Pero con una media también Bastante alta Para todavía estar en la cantera ¿No? Seguimos dándole a generar Por tanto Nos sale el 3 El 3 es de Eduard Pues mira Hablando de Eduard Chavales Hablando del rey de Roma Pues Eduard se va a llevar También un entrenamiento Que hace tiempo No le damos entreno Al que fue nuestro primer Canterano en subir Al primer equipo ¿No? Ahí está Le damos ahí un poquito De regate Y le damos aquí Un poquito de tiro También Y nos vamos ya Con último entreno Que será solo Por tanto Desde el primer bonus Hasta el último Desde el 26 Hasta el 31 Chavales Vamos a lo que viene siendo Generar Y marcamos Del 26 Al 31 ¿Vale? Le damos por tanto Y sale El 30 Chavales Pues fijaos Que pese a que Graham Tenía 3 números Para él solo No se ha llevado El entrenamiento Y se lo lleva Genesí Que bueno Que me alegro por Genesí Porque la verdad Que entró un poquito de tapado Quizá pues Su compañero Lewis hizo más Bombo ahí En el centro De la saga Pero que Genesí Está cumpliendo bien Lo está haciendo muy bien También Y merece yo creo Pues tener recompensa También Es muy rápido Así que voy a optar A darle más Pues defensa Y sale un entrenamiento Bastante bueno Así que le damos caña Bueno no sube nadie De media Pero yo creo que ha estado Bastante bien la cosa Que por cierto Creo que hemos entrado Ya a nuevo mes Estamos ahí en nuevo mes Así que es tiempo De ver un poquito Esa plantilla A ver que tal Están esas medias A ver si alguna Ha subido un poco De media Ahí está Harris Que suba 61 Que grande ahí Nuestro Henry Harris Yo no sé lo que digo De verdad Hoy estoy con la empanada Que flipáis Oliveira suba 64 Vamos a seguir mirando Córdoba 55 Arán de Córdoba Que creo que ha subido recientemente Ahí está Lewis Que suba 59 A punto de saber ya Su potencial Genesí 58 Vamos a ver que más tenemos Duffy Pues se subió hace tiempo Ya a 57 Harris 57 también A Ibáñez 60 Que ya vimos El potencial que tenía Que más Que más tenemos por aquí King 62 Grande King Que acaba de subir otro puntito Holmes Ha bajado ya lo sabéis Bueno ahí está Graham Que subió un puntito hace tiempo 64 Y yo diría que ya estaría Villar 58 Grande Villar Que también llegó Detapado el chino Y ahí está a punto De llegar a 60 también 47 Aguirre Y Edwards 63 Chavales Como sube esta cantera Como suben estos jugadorazos Avanzamos Y nos vamos ya Con el último partido Del episodio Que ya veis que la voz Pues está un poquito Ahí en la mierda Que muchos están jugando Últimamente en partidos Y se va pues Eh Quieras que no Jodiendo un poquito Así que ya sabéis Que por eso Pues mi objetivo Es hacer menos Partidos por episodio Aunque bueno Estamos en el final Y queríamos saber Ya que ocurría Ahí está Ibáñez Que quiere jugar El próximo partido Veremos a ver Que hacemos con eso Bueno partido importante No se ha jugado todavía Ningún partido Vamos a salir a ganar A morir A darlo todo En este encuentro No tenemos como digo Margen de error Hay que salir a darlo todo A buscar la victoria Si o si Vamos a ir con la primera equipación Pongo otra tío Le pongo la segunda Y le pongo ahí otra segunda Para que se diferencie mejor Si yo creo que es lo mejor El equipo está descansado Vamos a ir con titulares Evidentemente Que plantillita ya Ya van llegando Muchos a 60 de media Vamos a poner por aquí Pues noticias de goles Para estar por ahí atentos A lo que vaya ocurriendo Y familia Sin más Vamos a darle candela De nuevo Morris ahí como titular Que gusto Da ver a un porterazo ahí Le damos caña Partido de máxima dificultad Es la clave Este encuentro Y sin más Vamos a por ello chavales Pues ahí estamos chavales El que puede que sea A lo mejor el último partido De la temporada A lo mejor hasta de la serie Si vosotros así lo queréis Ya veremos a ver Si continuamos o no Que ya he visto un montón De comentarios de peña Incluso gente tío Como dejes la serie Me suscribo No puede ser La serie es la polla No puedes dejarla tío Porque es que se lía No se que Veremos a ver que tal chavales Yo no digo nada Pero tenemos ahí 69 puntos Bonito número por cierto Vamos a ver que ocurre chavales Puede ser como digo El último partido de la temporada Seguro Si la liamos Como sea para que no dependa De nosotros Dependa de lo que hayan hecho Los demás equipos Y optemos a entrar Playoffs Como entremos a playoffs Yo la lío aquí No parto la camiseta Porque me ha gustado cara Pero casi casi Vamos a ver este Grimsby Y nosotros vamos con titulares Yo solo espero que no vayan Con defensa de 5 Que se hace muy difícil Que ganamos ya algún equipo En algún partido Con defensa de 5 Pero que costó un montón Vamos a ver que nos lleva este Grimsby Va con defensa de 4 Ahí está 4-4-2 chavales Está toda la carne en el asador No podemos ya hacer nada más Hay que salir a ganar Igual que contra el Forest Green Y hay que pegarles la paliza De su vida Para que estemos arriba Vamos a por ellos A darle duro A ir con todo A ganar Y sin más Vamos con todo Ahí está jugándola en corto Morrie Se la jugó un poquito Estaba bastante tapado Genesis La tiene Grahan La pone por dentro para Dodds Ojito que por dentro Se cuela también El bueno de King Que se mete La puede jugar La deja para Eduard ¡Edward! Pero ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Eduard Dios mío Pero eso había que meterla Lamentable 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 Wells de nuevo Hacia zona defensiva Widmore Con Dickson Dickson abre para Nagato Nagato con Whitehouse Whitehouse que la meta La olla al remate ¡Uper! Tapa a Genesí El rebote bien Genesí como la saca Madre mía Genesí que nos salva Vamos al contraataque Ahí va con todo Diri Diri que la abra a la izquierda Combina para Grahan Ya la pone hacia Dodds Dodds abre Hacia el que ha fallado El gol del siglo Ahí entra con todo Eduard Venga Eduard por tu madre La meta a la olla Eduard al remate Llega alguien De las manos del portero Al remate de Diri Nagato atrasa Para Thomas Este la cambia de lado Pase largo ahí para El bueno de Rose Rose que la meta a la olla Al salto Lewis Balón que pone en aprietos Ahí nuestra defensa Pero lo saca bien Price Ahí está Graham Subiéndola rápido para Dodds Dodds la va a perder Y recupera de nuevo Graham Con a King No es bueno el pase Recupera a Dickson Dickson que se mueve bien Con el esférico La pone en corto Whitehouse que se revuelve Cooper que la mantiene Rose que se va ahí De Price Price la mete Cooper Morris El rebote y gol Que pena tío El rebotito Llega el rebotito Y el gol por tanto De Thomas para el Greenfield Chavales venga Hay que venir arriba Este gol no pasa nada Y hay que afrontarlo Hay que asumirlo Y hay que ir a empatar Ya chavales Es Wells el que toca adelante Y la bola queda para Rose Rose recibiendo Toca para Wouter Este con Rose otra vez Ahí está el balón Hacia el centro Lewis la saca Balón de King Hacia Edwards Edwards con Dodds Ahí recibe Toca para Diri Que la adelanta rápido Para Graham Se mete con todo el escocés Venga que tiene que ser el gol Del partido Entra hasta el final Graham Se perfila Le pega a Graham La saca un defensor Que lástima Había un montón de gente Ahí defendiendo Harry la gana La pone adelante para Diri Diri con Edwards Edwards hacia Dodds Dodds que revuelve La pone en corto para Diri Diri puede tener disparo Penalti Penalti sobre Diri Vamos que se Roja 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 ya Roja ya Roja ya Arbitro por Dios Arbitro Ni amarilla Pero esto que es Que robo es este Venga Dodds Hace tiempo que no marcas Dodds Hay que meterlo Hay que meterlo Vamos ahí Gol Del United Dejo la voz aquí Gritándome Lo que haga falta Vamos ahí Dodds Grande Que metes un gol Ya hacía mil años Que no metías un gol Y hoy está el tanto Empatamos ahí A pena máxima Logramos ese ansiado 1-1 Chavales Para seguir luchando Johnson con Rose Rose se mete La adelanta para Hooper Hooper de otra vez Con Johnson La meten a la olla Al salto Lewis Viene ahí el central La pone adelante para Diri Va con todo Diri Se puede escapar por dentro Dodge El paso es buenísimo Dodge que entra solo Mira hacia atrás Nadie le sigue Va con todo el kill La saca Podmazzuna A correr Va, va, va La metemos a la olla Va con todo kill La cuelga a la olla Pero la sacan Final de los primeros 45 minutos Chavales Madre mía Que infarto me va a dar Como no ganamos el partido Es que me va a dar un infarto Está dando ya micro infartitos Micro infartitos Vamos a ganar ya Por Dios Vamos a ganar ya Que estamos ahí luchando Estamos peleando Se puede conseguir 1-1 Vamos con todo Y la bola Ya decía yo que había dos Parecidos Era Whitemore y Whitehouse Loco Rose que la intenta subir Ese balón es nuestro La tiene Genes Y que la domina Balón ahí hacia Price Price con Graghan Cuero de nuevo para King Ahí está dándole criterio Hacia Graghan De nuevo King La sube de primeras Conecta para Harris La tiene Diri Diri que espera El avance de Graghan En el mando izquierda Va con todo el escocés Se me va hasta el final Ahí caracolea Ojito que se cuela Tiene pase La buena Gol 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 de Dodge Que no lo celebra Este era el partido de Dodge Este era el partido del capitán El partido del killer El partido del pichichi Llega al 19 Y hace doblete Vamos ahí United Que esto se gana Que bien Graghan Con que sangre fría Se mete Con que sangre fría Aguanta El encararle ahí al defensa Para acabar metiendo un pase Ahí en segunda línea Llega el killer Llega Luis Dodge Y mete el segundo Vamos ahí United La saca el central Balón que va para Famewo Este con Dixon La bola Hacia Nagato Tapona a Edward De nuevo Dixon con Thomas Dixon la puede colgar De nuevo Thomas Thomas la meta La olla al salto Price la toca Y es corner Venga va chicos Que estamos ahí A defender a muerte Organízamelos Morris por tu madre Morris Morris ahí Serio eh Mira no Que tiene 16 años Nada más Julio Que tiene 16 años Que va a ser la leche Este hombre Olivera con Harris La sube Nada 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 Corta Whitemore La tiene Rose Rose ahí la pelea Para Hooper Hooper que llega Harris tapando de cerca El balón que se ha rechazado La va a ganar Nagato Viene Olivera Tapando de nuevo Pero no la gana del todo La tiene Thomas Thomas el disparo No puede ser tío No puede ser Vaya golazo Vaya golazo Eso no lo para ni Dios Tío pero como le pega A esta gente así Pero como le pega A esta gente así Doblete de Thomas Doblete del 39 Si hablamos del doblete De Luis Lotz Pues también consigue Un doblete de Thomas Brutal ahí El tapatazo del jugador Del jugador del conjunto De este Grimsby No puede hacer nada Olivera que en dos ocasiones La pudo haber rechazado Y ahí a Morris Hay que decirle poco Porque la verdad Que el trayazo de Thomas Ha sido descomunal Que yo ahí Un poco alejado Ahí a Harris Que poco pudo hacer Ante el disparo Del jugador Oponente Chicos Va chavales Hacemos doble cambio Se marcha aquí Y entra Holmes Y se va a marchar también El bueno de Edwards Y entra Ibañez en su lugar Aquí está el contraataque Chavales Hay que irse al contraataque Ahí está el centro A la olla Nagato La saca Harris Balón que va para Holmes No termina de sacar Cardwell que caracolea Balón hacia Wells Le pega a Wells Morris Price con Harris Harris la pone adelante Fox que corta Balón que va adelante Para Thomas Balón a la izquierda Llega Nagato Hace un buen control Libera Por Dios Saca una de incondiciones Es que no saca ni una Grazkan la pone arriba Balón para Ibañez Ahí está Dodge Dodge que la puede tener La adelanta bien para Diri Va con todo Diri Venga Diri que es tu momento Entra con fuerza Diri Entra hasta el final Puede tener paso atrás La pone en corto La saca un jugador Balón que va a pelar ahí Holmes De nuevo otra vez Diri Diri le pega La saca me a correr Venga va chavales De esta jugada depende todo Ahí está Diri Diri la busca poner al segundo palo La saca Dixon Balón que va a luchar atrás Price Nuestro lateral Price que la mantiene La pierde Ahí parece que recupera Se echa encima ya El Grimsby Harris que se va al suelo Recibe falta Pero no lo pitan Carwell Atrás para Nagato Nagato arriba Con Thomas Tapona Lewis Balón arriba Ahí está Lewis de nuevo Buscando el pasajón Recibe Diri La pone para Ibañez Ibañez la sube para dos Ojito que se le marca Se le marca el delantero Dos que se mete Le pega ¡Gol! 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 ¡Vaya partidazo! ¡Brutal Luis Doge Increíble el disparo Como le pega a este hombre Dan toda la madera Y acaba entrando el capitán Que se lleva todos los eloquios Es el único que queda vivo De todos los viejos De todos los jóvenes De así lo que empezaron la serie Ahí está Luis Doge Con pierna izquierda Ahora la fusila La pega imposible para el portero Ajustadísima el palo Y logra con ese tanto hat-trick Chavales ¡Apareció Luis Doge! ¡Apareció! El kille del pichichi de la liga Y nos da la victoria Hoy nos puede dar el ascenso Grande nuestro delantero No puede morir atrás Ultra defensivo Madre mía Gol En ochenta y pico Luis Doge Se ha sacado todo el nepe hoy Balón que va para Gesenthaler Ahí está Dixon Dixon la pone a la izquierda Va a llegar Tomás Taponamos Y es banda Ahí está Ibañez Rápido por el centro Golenta para Harris Ahí la va a subir de una Otra vez para Ibañez La tiene el español Ahí juega para Doge El mejor del partido Sin duda Diri Hacia Grahan Llega el escocés Intenta irse Se va de uno Continúa Grahan La pone para Diri La saca el Grimsby Atrás la domina Harris Ahí la va a jugar Ahí para Doge Doge recibe La pone Ibañez Ibañez con Doge Doge la adelanta para Diri Tiene disparo Diri Atubo Y final del partido Victoria del United Madre mía Que espectáculo Mira ahí está Que se va a llamar El balón Va a decir Bueno yo no sé Si se atenderemos Pero yo hoy me la ha marcado O sea Este es topal recuerdos O sea yo no sé Si lograré Que el equipo Consiga el objetivo El ascenso a tercera división En su primera temporada Estos chavales Lo han dado todo Yo hoy me he sacado Todo el nepe Yo puedo estar tranquilo Mira Holtz también por ahí Que clase Que calidad Sus goles nos han desde luego Dado la oportunidad De haber peleado hasta el final Y haber intentado luchar Por ese posible ascenso Ahora saldremos de duras Ahora veremos a ver Que ocurre Se ha merecido la pena Dejarse lo poquito de voz Que me quedaba Se ha merecido la pena Llegar hasta aquí Se ha merecido la pena Confiar en estos jóvenes Mira la de Edwards Madre mía Me da un soponcio Me dio ahí como 10 Microinfartitos Hasta que salió el balón Por para afuera del campo Madre mía Que partido Ahí veis que ganamos Bueno igualamos en posesión Ganamos en tiros Un 10 para Luis Dodds Que ha hecho el partido De su vida O sea Está increíble 4 tiros a puerta Y 3 goles Es que comete eso Pero bien comido Madre mía Luis Dodds Avanzamos y vamos a ver Que ocurre chavales Madre mía que tenso estoy Pongo la cam en directo No he hecho ni pausa siquiera Cuando hay partidos El Lincoln empata Contra el Colchester El MK Dons Gana el Mansfield ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Estamos en playoff de ascenso Chavales ¡Increíble! Balón de oro Dodds Balón de oro Dodds Grande nuestro Dodds Ahí está la bota de oro Chavales La bota de oro Chicos ¡Dios! Mío Qué temporada Chaval Dodds se lleva la bota de oro Como recompensa Por sus 23 goles En la FL En la Liga 2 Increíble este hombre Se anuncia al jugador De la competición Y ha sido del Nuts County Hemmings Una pena Y se anuncia al equipo De la competición Vamos a ver si hay alguien Que se pueda llevar Un posible bonus Está Russell ahí Venga no me toques Los cojones Mariloli No me toques los cojones Porque ahí Russell No puede estar Tío Ahí Russell No puede estar Russell Mejor portero De la competición Esto es una broma Esto es una broma Holmes sí que sale por ahí Chavales se lo merece Desde luego Dodds también No tenemos ningún canterano Por tanto en el equipo De la competición Pero merecido Russell es para quitarlo De ahí Desde luego Morris yo creo que Con lo poco que ha hecho En dos partidos Ya se merece más que Russell Pero bueno Ahí está Holmes Y también está Dodds Que desde luego merecidos El estar ahí Sin duda El Mkdon Sube a la F Liga 1 Ahí está el ascenso Directamente Habrá quedado tercero Entonces Y última hora Bota de oro El equipo de la competición Ya lo hemos comentado Qué barbaridad Y Zoco se llama el premio Al mejor de abril Bueno pues ahí poco más Se puede decir también Vamos a mirar un poquito Cómo ha terminado la temporada Creo que lo podemos ver Por aquí igualmente Ahí están los play-offs De ascenso Vamos a ver un poquito Cómo queda la cosa Esto es la Checa Y Tretrof Fiesta Vamos a ver Creo que le tenía que haber dado Por el otro lado Pero bueno Vamos a ir dándole poco a poco Todos vamos a ver Un poquito cómo va la cosa Todavía Ojo el Betis Ojo el Betis Que llega a semifinales De Europa League Y va ganando en el total Contra el Gironín de Burdeos Le queda la vuelta Grande el Betis Siempre campeón Madre mía chavales Nos colamos en play-offs En el último lugar En el último lugar Y en el último partido De la temporada O sea Más épica que esta serie No la puede haber Más épica que esta serie No la puede haber Chavales Increíble Madre del amor bendito Del Exeter Que al final se dejó querer Un poquito Pero aún así Ha hecho un temporadón increíble Fijaos 24 ganados 13 empatados 9 perdidos Nosotros acabamos perdiendo 16 Ganando 21 Más ganados que perdidos Y 9 empatados Una diferencia de goles Brutal La verdad que Al ataque No le ha faltado Al United Gracias también a Luis Dodds Sin duda Y vaya tela Había gente que quería jubilar ya a Dodds Conforme iban llegando canteranos Eh Sebas Que estás ahí viéndolo Guiño guiño Es que a Dodds No lo quitaba ni Peter Madre mía A Dodds Nos ha dado Los play-offs No sé si se ascenderemos Pero Dodds desde luego Nos ha dado evidentemente Los play-offs Premio por el torneo Os da un dinero Que ya sabéis que la serie Pues no importa de mucho Y es última hora del partido Entrenador Agradezco mucho Que me hayas escuchado Y me hayas dejado salir Para jugar Mientras estoy en racha Bueno le dimos la oportunidad De ser suplente Y pues ahí nos lo agradece Madre mía Que locura Y que subidón chavales Increíble Y en goleadores No ha empezado Pero vamos a ver Como quedó finalmente La liga chavales A ver como quedó Pues ahí Dodds ¿No? F a cap Ahí está Eiffel League 2 Ahí venimos a Dodds Acabó ganando con 23 goles La bota de oro De la cuarta división inglesa Chavales Seguían de cerca Norris McAllister Y Woolery Con 21 y 18 Los últimos dos respectivamente Madre mía Que locura Ese es un jugador Que no lo ha jugado todo Fijaos que ha jugado menos Que McAllister McAllister Perdón Y que Woolery Pero pese a eso Ha logrado ganar La bota de oro Aunque el mejor promedio Pues lo tiene Ves ahí el del Colchester No lo tiene Norris Que a lo mejor ha estado lesionado No sabremos por qué Pero bueno Ha jugado 35 partidos solo Con el mejor promedio Se lleva pues ese promedio A su casa Pero no se lleva ninguna bota Porque se la ha llevado Dodds Que grande eres Dodds Que grande eres Dodds Increíble eh Increíble este Dodds Evidentemente Dodds Ha conseguido premios Y hay que hacer modificaciones Ya sabéis lo que Lo que hablábamos ¿No? Antes de seguir avanzando Pues ya sabéis un poquito Como va la cosa Dodds hay que hacerle Una modificación A Russell también Pero os digo Que le den a Russell Y a Holmes También hay que hacerle Una modificación Vamos a ver pues lo que viene siendo Lo del tema este del equipo Del año Vamos a ver Anuncia al jugador Aquí está Teníamos como Quiero recordar que teníamos A Dodds A Russell Y a Holmes Voy a cerciorarme Y directamente vamos ya A darle esas modificaciones De apariencia Por estar ahí ¿De acuerdo? Bueno pues ahí lo veis Eh... Holmes A Dodds Y eh... Russell Ahí está A partir de ahora también voy a darle Modificaciones de apariencia También a aquellos que Pues estén nominados Para el mejor del mes Creo que también se lo merecen Y oye si al final sale Como mejor del mes Le damos una doble modificación Creo que es algo que os molará ¿No? Así que en editar jugador Ahora es el paso del tema Vamos a ir buscando Pues eh... A esta gente Vamos a ver Donde están Ahí está Holmes Ahí está Vamos a ver Holmes hace mucho que lo modificamos Vamos a ponerle Yo creo que Creo que este hombre Se merece Se merece manga larga Manga larga Como un señor Ahí está Le ponemos manga larga Y vamos a buscar a Dodds Chavales que no se haya Que ponerle a Dodds Porque Dodds Se ha llevado todo lo grande O sea Dodds Es increíble Es inmenso este jugador Que se lo ha llevado todo Es que fijaos Dodds Ahora como le da la gana ya Tío O sea ¿Qué hacemos con Dodds? ¿Qué hacemos con Dodds? ¿Le pongo equipación ajustada? ¿O qué? Vamos a ver Eh... ¿Dónde está esto? Ajustadita Vamos a ponerse la pegadita Porque va ahí vacilando ahí Le quiere marcar ahí Un poquito de tabletita Ya está Es lo que nos queda Así es que ya con Dodds Lo hemos hecho todo Hemos puesto botas guapísimas Hemos puesto vendajes Le hemos puesto mangas largas Le hemos puesto de todo Así que pues le metemos eso Por meter algo más No y a Russell A Russell que le den por saco Vamos a meter la obra de entrenamiento ¿Cuándo es el próximo partido? Vamos a ver El próximo partido es dentro de bastante tiempo Fijaos aquí que llegamos descansaísimos Así que vamos a ir avanzando Y vamos a ir haciendo entrenamiento Vamos a avanzar un poquito más Para ver si sale el equipo de la semana Que no creo que salga A ver si sale Voy a dejarlo parado A la de ya A la de ya No va a ser que perdemos el entreno Vamos a ver Ahí está parado A ver si sale el equipo de la semana Que no creo Se anuncia el equipo de la semana Perfecto Tenemos por ahí A Grafcam Tenemos a Diri Y tenemos a Dodds Chavales Pues tanto Grafcam como Diri Van a tener extra de entrenamiento ¿Vale? Vamos al bonus El último entreno ya sabéis que es el 25 El último número Así que a Grafcam le damos el 26 Al otro Que era... ¿Quién era el otro? El otro era Dodds No, Dodds no Era Diri Diri le damos el 27 Ahí está Pues ahora iremos a por eso De hecho vamos a ir ya A lo que viene siendo Pues el tema de entrenamiento Chavales Vamos con ello chicos Y vamos a ver cómo va esto De nuevo otra vez volvemos al Excel Sería número del 1 al 25 Sin contar con esos bonus Marcamos del 1 al 25 Generamos y sale el 19 Que es entreno para Un canterano Es para Evans Pues venga Vamos a buscar a Evans Chavales Que hace tiempo también que no le damos entrenamiento Creo que era central Medio centro Medio centro defensivo Este es muy bueno Este quiero subirlo pronto En cuanto podamos Porque este va a ser muy bueno Junto a Harris Van a ser seguramente Nuestros pivotes defensivos De cara al futuro Tienen mucha clase Y la verdad que yo creo Va a competir bastante Con Harris Metro 90 también Vaya dos pedazos de bichos Que tenemos atrás En la zona defensiva Generamos de nuevo chavales Sale el 8 El 8 es un número de Villar Grande el chino Al final el chino Coló ahí un poco La gente no le quería Pero juega muy bien Lo ha estado haciendo muy bien Al final le hemos cogido cariño Con eso de que es chino Es medio chino Medio español Ya sabéis La madre es filipina Yo creo Padre pues desde Sevilla Ahí está el tío Villar Que grande que es Javi Ahí para los colegas Le metemos un poquito de regate Le metemos ahí un poquito de tiro Ahí estaría Y el último entreno Pues ya sabéis que va a correr Para Diri O para Grafkan Por esos últimos cambios que hicimos Metemos por aquí por tanto El 26 Y el 27 Generamos Y sale el 27 Que va a ser el número Para Diri Chavales Pues vamos con Diri Que hace tiempo que no le tocamos Y yo creo que a Diri Le vamos a dar un poquito de velocidad Que ya sabéis que va un poquito Justito en cuanto a eso Ahí estamos Simulamos y ha quedado un magnífico entrenamiento Evans que sube a 60 Ahí en el banquillo De los Bueno en el banquillo En la cantera La que aguante chavales Un poquito más Hasta que lleguen nuevos informes Que hay que subirle Como sea eh Chavales Estaba yo buscando aquí Al Brennan Brennan o algo así Era el que El que supuestamente Había que Que buscar para Para dejarlo ahí Que se nos fue ¿no? Que bueno Que dejamos ir realmente Pero que era Brennan o Brennan No lo encuentro tío Vamos a ver si era Brennan Y sale Brennan Por Brennan Brennan Tampoco Como era este hombre tío De nombre El que se nos fue Que estaba en la cantera Y que Pues el equipo Si alguien lo sabe Que me lo diga por ahí Para poderlo buscar Porque no lo encuentro chavales Igual a lo mejor es que al irse No va a ningún equipo Y se pierde No sé Dejadme en los comentarios Porque la verdad que lo buscáis No lo encuentro chavales Así que familia chicos Ya sé que además de uno Lo estaba pensando en la cabeza En plan tío Tienes que De hecho ya me lo habéis dicho En el anterior episodio Que es que se lía Porque es que te arropamos Porque es que lo ganas Porque es que lo consigues Tienes que hacerlo Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Playoffs Siguiente episodio Aquí en el canal En directo A las 4 horas españolas Al que no sepa que horas Son las 4 españolas Que se metan en Google Y lo busquen Sin más Gracias por el apoyo Y nos vemos en la próxima Siempre United ¡Vamos ahí!